Cocorro Compartir Cantar Cocorro Cocorro Frateria Ay, 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 ay Arroba De pasión mortal Arroba De una paloma triste en muquina. Mañana le va a cantar A la casita sola con sus cuerpitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía no esperan a que regrese la desdichada Cocorrococo, paloma Cocorrococo, no llores Las piedras amadas, van a amar Que van a saber, que van a morir Cocorrococo, cocorrococo Cocorrococo, y cántame y no me llores Canta y no 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 llores Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!